Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esta vez, en esta ocasión, vamos a traerles unos pequeños poemitas para la mujer. Por si se sienten tristes, se sienten solas, inseguras, recuerden que la mujer es un ser maravilloso. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? Eso es lo que pienso yo. Solo que no me gusta lo del feminismo ni nada de eso, no todos somos iguales y el hombre también tiene que tener su lugar, también hay que ser justos con el hombre. Aquí van unos poemas de Pablo Neruda. Vamos a ver qué tal escribe este señor, Pablo Neruda. Unos poemas de El Alma. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del averígo, salvaje, te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme, Te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche a vida y firme. ¡Ah! Los vasos del pecho. ¡Ah! Los ojos de tu ausencia. ¡Ah! Las rosas del pubis. ¡Ah! Tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite. Mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue. Y la fatiga sigue. Y el dolor infinito. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas. Mientras la noche azul caía sobre el mundo, he visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? Diciendo, ¿qué palabras? Porque todo el amor de golpe. Cuando me siento triste y te siento lejana. Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo. Y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Casi fuera del cielo ancla entre dos montañas la mitad de la luna. Girante, errante, noche. La cavadora de ojos. A ver cuántas estrellas trizadas en la charca. Hace una cruz de luto entre mis cejas. Huye, fraga de metales azules. Noches de las calladas luchas. Mi corazón da vueltas como un volante loco. Niña venida de tan lejos, traída de tan lejos. A veces fulgurece su mirada abajo del cielo. Quejumbre, tempestad, remolino de furia. Cruza encima de mi corazón. Sin detenerte, viento de los sepulcros acarrea. Destroza, dispersa tu raíz soñolienta. Desarraigada los grandes árboles al otro lado de ella. Pero tú, clara niña, pregunta de humo. Espiga era lo que iba formando el viento con hojas iluminadas detrás de las montañas nocturnas. Blanco lirio de incendio. Ah, nada puedo decir. Era ella de todas las cosas. Ansiedad que partiste mi pecho a cuchillazos. Es hora de seguir otro camino. Donde ella no sonría. Tempestad que enterró las campanas. Turbio revuelto de dormentas. ¿Para qué tocarla ahora? ¿Para qué entristecerla? Hay seguir el camino que se aleja de todo. Donde no esté atajando la angustia, la muerte y el invierno con sus ojos abiertos entre el rocío. Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las coralas. Sócabas. El horizonte en tu ausencia. Eternamente en fuga. Como Lola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna. Y en tristeza es de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. He ido marchando con cruces de fuego en atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Historias que va de sueño y de silencio. Acorralado entre el mar y la tristeza. Callado, delirante. Entre dos gondoleros inmóviles. Entre los labios y la voz. Algo se va muriendo. Algo con alas de pájaro. Algo de angustia y de olvido. Así como las redes no retienen el agua. Muñeca mía. Apenas quedan gotas temblando, sin embargo. Algo canta entre esas palabras fugaces. Algo canta. Algo sube hasta a mí. Ávida boca. Oh, poder celebrarte con todas las palabras de alegría. Cantar, arder, huir. Como un campanario en las manos de un loco. Tris eternura mía. ¿Qué te haces de repente? Cuando he llegado al vértice más atrevido y frío, mi corazón se cierra. Como una flor nocturna. Juegas todos los días con la luz del universo. Sutil, visitadora. Llegas en flor y en agua. Eres más que esta blanca cabecita que aprieto como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces desde que yo te amo. Déjame tenerte entre guirnaldas amarillas. ¿Quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur? Ah, déjame recordarte cómo eras entonces, cuando aún no existías. De pronto el viento aúlla y la ventana cerrada y el cielo es una pared cuajada de peces sombrios. Aquí vienen a dar todos los vientos. Todos se desviste la lluvia. Pasan oyendo los pájaros. El viento, el viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres. El temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron el cielo. Tú estás aquí. Ay, tú no huyes. Tú responderás hasta el último grito. Ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo. Sin embargo, alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos. Ahora, ahora también pequeña. Me traes... Madre Selvas. Y tienes hasta los senos perfumados. Mientras el viento triste galopa matando mariposas, yo te amo. Y mi alegría muerde tu boca de ciruela. ¿Cuándo te habrá dolido acostumbrarte a mí? ¿Cuándo te habrá dolido? Mi alma sola y salvaje. Mi nombre que todos ahuyentes hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos. Y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos girantes. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres. Copihues, avellanas, oscuras. Y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos. Mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas. Llena del alma mía. Mariposa del sueño te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote. Mariposa en arrucho. Y me oyes desde lejos. Y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara. Simple como un anillo. Eres como la noche. Callada y constelada. Tu silencio es de estrella. Tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces. Una sonrisa basta. Y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto. Chicas. Si hay chicos escuchando no pasa nada. Ustedes también son bienvenidos. Y también son bellos. Ahora. Vamos a hacer el final. Porque hay muchísimos. Pero si quieren más me avisan. Ja ja. En mi cielo el crepúsculo eres como una nube. Y tu color y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía. Mía mujer de labios dulces. Y viven en tu vida más infinitos sueños. La lámpara. La lámpara de mi alma te sonroja los pies. El alivio. El alivio. El agrio vino mío es más dulce que tus labios. Oh, cegadora de mi canción de atardecer. Cómo te sientes mía en mis sueños solitarios. Eres mía. Eres mía. Voy gritando en la brisa de la tarde. Y el viento arrastra mi voz viuda cazadora del fondo de mis ojos. Tu robo estanca como el agua. Tu mirada nocturna. En red de mi música estás presa, amor mío. Y mis redes de música con anchas como el cielo. Mi alma nace de la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Vamos a hacer otra más. Porque eso está muy interesante. Ahí va. Pensando. Enredando sombras en la profunda soledad. Tú también estás lejos. Más lejos que nadie pensando. Soltando pájaros. Desvaneciendo imágenes. Enterrando lámparas. Campanario de brumas. Que lejos allá arriba. Ahogando lamentos. Moliendo esperanzas sombrias. Molinero taciturno. Se te viene de brucles la noche. Lejos de la ciudad. Tu presencia es ajena extraña a mí como una cosa pienso. Camino largamente mi vida antes de ti. Mi vida antes de nadie. Mi áspera vida. El grito frente al mar. Entre las piedras corriendo libre. Loco. En el vaho del mar. La furia triste. El grito de la soledad del mar. Desbocado. Violento. Estirado hacia el cielo. Tú, mujer. ¿Qué eras allí? ¿Qué raya? ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla de ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora. Incendio en el bosque. Arde en cruces azules. Arde, arde. Llamea. Chispea en árboles de luz. Se derrumba. Crepita. Incendio. Incendio en mi alma baila herida de virutas de fuego. ¿Quién llama? ¿Qué silencio poblado de ecos? Hora de la nostalgia. Hora de la alegría. Hora de la soledad. Hora mía entre todas. Bocina que en el viento pasa cantando tanta pasión. De llanto anudada de mi cuerpo, sacudida de todas las raíces, asalto de todas las olas, rodaba alegre, triste, interminable mi alma, pensando enterrando lámparas en la profunda soledad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?